Tres semanas después del huracán Yon, los timbres de las escuelas de Guerrero volvieron a sonar para reunir a miles de estudiantes que volvieron a clases presenciales, pero con limitaciones en servicios como el agua potable y la recolección de basura. La escuela María Orozco de Marrón fue uno de los planteles académicos que fungió como refugio temporal y que ahora reactivó las clases presenciales. Los 380 alumnos de esta institución iniciaron su arribo desde las 7 horas en la entrada principal. Con una sonrisa y un beso en la frente, es como los pequeños se despidieron de sus padres luego de más de 12 días de sus pensiones. Los maestros también se encontraban presentes para aplicar estrategias de recuperación y actualizar a los estudiantes. Sin embargo, la carencia del servicio del agua pone en jaque la continuidad de las clases. Si a nosotros nos garantizan que va a haber agua, no tendremos por qué estar suspendiendo nuestras actividades. Sin embargo, no va a quedar otra que si no hay agua, pues también nosotros tendremos que suspender. La situación en el resto de planteles es parecida, pues a pesar de ser abastecidos con pipas, las y los directores consideran que el no contar con el vitalíquido podría ser un factor para volver a suspender las clases. Para este regreso presencial, autoridades de la Secretaría de Educación realizaron actividades de limpieza en los centros educativos del estado y fueron surtidos con pipas de agua. A las labores de limpieza también se han sumado personal del Ejército mexicano para recibir en buenas condiciones a las niñas y niños. Por su parte, el secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado Carrillo, informó que el 80% de las escuelas de la entidad cuentan con las condiciones para retornar a las aulas, mientras que el 20% restante seguirá con la suspensión por afectaciones en las instalaciones y cortes carreteros. El funcionario federal dijo que a lo largo de la semana se tendrá la cantidad total de escuelas que fueron golpeadas por John. Tan solo en el puerto de Acapulco son un aproximado de 467 planteles golpeados con la acumulación de lodo, falta de agua y daños estructurales. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.